Esta película narra la historia de un superhéroe que se cree que está muerto, pero un niño que nunca perdió la fe se lo encuentra y hará todo lo posible para que regrese a ser un superhéroe. Esto es Samaritan. Pero creo que Samaritan sigue vivo. Antes de iniciar no olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita y deje en los comentarios que otra película te gustaría que resumiera. La película inicia contándonos la historia de Samaritan y su hermano Nemesis, dos hermanos gemelos que tienen superpoderes, pero cada uno escogió un bando diferente. Mientras que Samaritan eligió el bien, Nemesis se convirtió en el villano. Pero hubo una vez que ambos tuvieron una feroz batalla, donde supuestamente ambos murieron. El niño que no está contando esta historia dice que él nunca ha creído que Samaritan murió en esa batalla, así que conocemos al pequeño Sam. La madre de Sam, Tiffany, le ordena a Sam que bote la basura. Aquí conocemos al vecino de Sam, Joy, quien trabaja en el ayuntamiento como recogedor de basura. Luego conocemos al amigo de Sam llamado Jace, con quien allanan una propiedad abandonada. Aquí ambos se roban el cobre del alambrado del edificio. Ya con el cobre van a vendérselo a Cyrus. Aquí conocemos a los matones de Cyrus quienes le proponen a Sam un trabajo. El trabajo consiste en distraer al dueño de una tienda para que los demás le roben. Una vez hecho el trabajo, lo que robaron no era lo pedido, así que uno de los matones llamado Reza le echó la culpa a Sam. Aquí conocemos finalmente a Cyrus y a su mano derecha, Sil. Cyrus le cree a Sam, así que le descuenta la paga a Reza. Al día siguiente, Sam se encuentra con los matones, así que estos para vengarse persiguen a Sam para golpearlo. Entonces Joy al ver esto, salva a Sam y demuestra tener una fuerza descomunal. Esto deja asombrado a Sam, así que piensa que ese hombre puede ser Samaritan. En la noche, Cyrus y sus muchachos se meten a robar a un almacén, pero no roban dinero, sino el equipamiento de Nemesis y su martillo. Que es lo único que puede hacerle daño a Samaritan. Gracias a lo que vio Sam, va con un amigo de él que es periodista, que también cree que Samaritan no murió. Pero el periodista no le cree a Sam, ya que varias veces le ha dicho lo mismo con otras personas. Como el periodista no le creyó, Sam se mete al apartamento de Joy y aquí le roba un álbum, el cual tiene recortes del periódico con noticias de Samaritan, confirmando aún más la sospecha de Sam. Pero Joy se da cuenta que Sam le robó, así que se dirige hasta su casa para que este le devuelva el álbum. Gracias a la madre de Sam, este le devuelve lo robado a Joy. Al día siguiente, Sam le pregunta que si él es Samaritan, lo que Joy niega. Pero de repente, los matones de Cyrus lo atropellan. No obstante, Joy se levanta como si nada lo hubiese pasado. Sin embargo, el cuerpo comienza a calentarse, así que necesita algo frío. Aquí nos enteramos que el frío es su sanador. En la noche, Cyrus con la máscara y el martillo de Némesis sale a la calle para iniciar una revolución y terminar el plan de Némesis. La gente lo apoya, así que inician los saqueos por todas las calles. Esto se va a poner feo. Ya que Sam sabe el secreto de Joy, ambos se hacen muy buenos amigos. Además, Joy le enseña a pelear a Sam y le da algunos consejos sobre la vida. Cyrus encuentra a Sam mientras este caminaba, así que le ofrece un trabajo. El trabajo consiste en ser el portero y debe avisarle con un silbido cuando vea a la policía. Sin embargo, Sam no sabe silbar. Mientras Sam vigilaba, Cyrus trae a un policía, a quien amenaza con quemarlo vivo si no abandona la ciudad. El policía, por obvias razones, dice que lo hará. Sin embargo, cuando lo iba a hacer, Cyrus le disparó por la espalda. Esto asusta a Sam, así que este sale huyendo del lugar. Pero aquí encuentra a Rezar y los demás matones dándole una paliza a Jace, por lo que Sam lo defiende. Sin embargo, al ser 3 contra 1, lo derrotan fácilmente. Y para completar, le rompen un brazo con una palanca a Sam y lo dejan frente a su apartamento. Así que Joy lo ve y se lo lleva al hospital. Como Rezar vio a Joy vivo, le dice a los demás, así que estos lo emboscan en un callejón para atacarlo. Pero para su desgracia, Joy no se contuvo con ellos y les dio una paliza a todos, demostrando sus poderes. Esto causó que todos vean lo que él hizo y graben el momento. Pero uno de los matones sobrevivió, así que le lanza una granada. Sin embargo, Joy salva a todos, incluyendo a una pequeña niña. Ya que todo eso salió en las noticias, Joy empaca sus cosas para marcharse de la ciudad. Cyrus y sus matones también se enteran de esto, así que van a darle casa hasta su apartamento. Pero por suerte, Joy no estaba en la casa. Aún así, le tirotearon el apartamento. Y como toda persona normal, la madre de Sam y el mismo Sam, al escuchar el tiroteo, asoman la cabeza por la ventana. Cyrus los ve, así que envía a sus hombres a buscarlos. Sam y su madre llegan hasta la azotea, donde son capturados. Aquí, Syl noquea a la madre de Sam y entonces se llevan a Sam. Joy se arrepiente de irse, así que busca a Sam a su casa. Aquí encuentra a Tiffany muy malherida y esta le dice que Cyrus se llevó a Sam. Por lo que Joy se pone en marcha para rescatar al niño. Entonces Joy con su camión de basura llega hasta el cuartel de Cyrus. Por lo que le parte su madre a algunos secuaces de Cyrus. Hasta que Cyrus aparece con el martillo y reta a Joy a un combate uno contra uno. Cyrus le da varios golpes a Joy con el martillo. Y cuando ya lo tenía en jaque mate, Joy suelta la revelación más grande de la película. Él no es Samaritan, sino Nemesis. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. En ese momento explota una bomba que preparó Joy, incendiando todo el lugar y matando a Syl. Así que Joy continuó partiéndole su mandarín en gajo a los secuaces de Cyrus. Mientras que Cyrus se llevó a Sam. Por lo que Joy lo persigue mientras pelea con los secuaces. Y entonces suelta una legendaria frase de Arnold Schwarzenegger. Después de esto, Joy tiene la batalla final con Cyrus. Al principio Cyrus empezó ganando, ya que el fuego estaba afectando a Joy. También nos enteramos de otra cosa, ya que Nemesis no era el malo en sí. Y que su plan no era matar a todos. Spoiler, nunca nos dicen cuál era su verdadero plan. Al final, Joy logra tomar un segundo aire. Y al igual que como mató a su hermano, mató a Cyrus. Pero después de ganar, Joy se desploma en el suelo por el calor. Así que Sam abre una llave para poder enfriarlo. Entonces, al escuchar la policía, Joy escapa para que no lo pongan a pagar todos los daños causados a la propiedad. Así que dejó solo a Sam. Sam es rescatado por la policía. La película termina con Sam diciéndoles a todos que Samaritan ha regresado. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. ¡Suscríbete al canal!